¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siongla más atrás para Moore. Estiró la... ¡G Swiss leider! Para Robinsonauto. ¡Giarini! ¡Mур! ¡La... Volada. De Spensen! Otro doble. Terrible. Hemosيدlo para él. Cinco puntos en total. Moore se levanta el doble... Se apoya contra El Fintal al doble para Atenas de Córdoba y... Tiempo muerto ahora solicitado por Javier Fabien Biancheli. Beiler Yessirro juega con mansilla, pierde la posición... Está paro americano, su cappa. Se levanta, se apoya contra la tabla y doble, bien jugada, Mur, marca ahí Cabrito Burre, planta para 3, no esperó por nadie, Gatilla castiga y consigue el triple, Smithen juega con Mur, Mur amaga Mur, se hace el paso en retirada, planta para 3, Gatilla peina reja y triple para Atenas, tremenda, la jugada de Mur. Ya no, Mingzón, ahí lo tenemos. Mur, 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 la primera que tomó lanzamiento y ahora recupera la prueba, Mur, mirá Mur, Mur, sabe que está en Córdoba, sabe que está en Argentina, lo hace todas, Mur, un momento Mur del partido. La viene Mur, se frena, Mur, lanzamiento rápido de Mur, no, ya ve. Llegamos Fue trae el hueco, el lanzamiento La salida para Mur Y acelera Mur contra el mundo, cambio de dirección Vale, recontra vale Parale, Mur Fren a Mur El lanzamiento sobre la marca, apareció Mur Toble para Tena Sur Schmid, Mur Una mano a mano con un gargallo Juega con Lucas Arndt, cambia el pase Toca para Mur, lo dejó sobre el lanzamiento Charini, cinco en el dos de tiro Mur, tres en el dos de tiro Sigue por el lanzamiento El lanzamiento de Washington No puede ser, otra opción para que acelere La mena de Charini Doble para Mur Vale, recontra vale ¿Cuánto vale eso? Tiene que el barrio tiene descuento, Pérez Ahí falta El Jean Timón y la tercera La urna que tenía para cero Torre Mur Pase al aro Mur arriba para dos Vale el doble Lo recibe En Carropaz Mur Anota Doble de Atenas Para empatarlo Mur Separa, seis metros Para dos Colazo, eh Colazo Parale Mur Arro el tiro Fue para tres Sin triple Mamur Esperando el pick de Lucas A Ataque el aro Mur arriba Sí señor Le dejaron el resquicio Lo encontró Y auto Dos jugadores después Pierde la pelota Balance no hay Y Mur Mur Lidmur Ah 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 Para dos Doble Báter lo dejó pasar El doble de Atenas No quiere ganar en subchales Casi pierde la pelota Mur Diez Y veinte Para que termine el partido Seis Mur Para tres Ah Dentro 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 Otra opción para aquí Aceleró En la De Chaño La llegada Todo lo es para Mamur Vale Recompra Vale Cuánto vale Eso Tiene el barrio Me cuento Pérez Le falta De San Simón Y la tercera Punto número 15 Para el Pícaro Muy La ubica que tenía para hacer No, no, no No le esto Tiene para aceleren Dos Año De La Dos Para Op Vale Reconga No Cuánto vale Eso No place Ni despues Tiene No hay No falta De San Simón Y la tercera Punto número 15 Para el Pícaro Cumumu Ahora La única que tenía para hacer Ahora se pone velocidad otra vez Ahora La recuperación De Moore Si no es Spencer Es Moore Vale el doble Para Atenas Y pedido de tiempo muerto Diferencia de 13 56 Pierde la pelota Balance no hay Y ¡Burr! ¡Entra la volcada! De Atenas de Corro No vuelve a libertad Es imposible que un equipo pueda ganar De esta manera Para Aliciari Atenas más atrás Para Moore Metió la Taga Terrible Para Robinson Le dijo Tomá Y hacelo Y Robinson lo hizo Solo lo vio A Robinson Se lo puso Solo no más tenés que dejar Y de ganar en sus chales Casi pierde la pelota Moore 10 Y 20 Para que termine el partido 6 Moore Para 3 ¡Ah! Dentro 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 Triple Triple de Atenas La cara de Gago Lo que acaba de hacer Moore Se tiró para atrás Dejo Lanzo Y tiro la bomba Metió la bomba Y Atenas está al frente Perú Perú Lanzo Atenas está al frente Atenas está a ver Lo que pasa es Brando Pero no es Atenas está a ver